¡Por la república! ¡Ataquemos! ¡Bataremos a Eterno! ¡Cumpliré las órdenes! ¡Por España! ¡Preparados! ¡Pelotón, retroceda! ¡No me hagas esperar! ¡Pelotón, fuego de cobertura! ¡Sí, camarada! ¡Los fascistas! ¡Por España! ¡Pelotón, fuego de cobertura! ¡No me hagas esperar! ¡Corred, mamarracho! ¡Aplastaremos al enemigo! ¡Ayuda, me están disparando! ¡Viva la legión! ¡Pelotón, retroceda! ¡Sani! ¡Sí, camarada! ¡Por España! ¡Cúbreme! ¡Por España! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Hasta la muerte! ¡Cumpliré las órdenes! ¡Aquí vienen! ¡Por España! ¡Viva la legión! ¡Aplastaremos al enemigo! ¡Preparados! ¡Viva la legión! ¡Por España, España! ¡Sí, camarada! ¡Vamos juntos! ¡Viva la legión! ¡Viva la legión!